Los maestros del sector público de Panamá volverán el martes 2 de agosto a las aulas tras una huelga de casi un mes, una de las mayores protestas sociales en años en el país, tras conseguir un aumento del presupuesto para la educación en una mesa de diálogo con el gobierno. Habla el secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, Fernando Abrego. Nos reincorporamos a las clases, ya a Chiriquí, Panamá Oeste, entre otras provincias, hicieron las asambleas y la gente está de acuerdo con los acuerdos. Vamos a someterlo de todos modos a la votación de los compañeros y las compañeras aquí. La huelga docente se declaró para exigir una rebaja al alto precio del combustible y de la canasta básica, así como que se cumpla la ley que establece que el presupuesto de la educación debe ser igual al 6% del PIB. Sindicatos, gremios, organizaciones indígenas y sociedad civil se sumaron progresivamente mediante protestas de calle, convirtiéndolas en las más intensas en décadas. La semana pasada cesaron los bloqueos que durante una semana se registraron en la principal carretera del país, generando desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros enseres en los centros urbanos. Una victoria en esta gran batalla, estamos enfrentando los abusos, los abusos de una clase empresarial que aumenta los precios de los productos de manera indiscriminada. Pero algunos profesores se incorporaron a sus puestos y recibieron alumnos, como constató EFE, en la barriada popular de San Miguelito, en la capital, mientras que la mayoría se mantenían en huelga, algo fuertemente criticado por los padres de familia. La mesa de diálogo reiniciará el próximo miércoles 3 de agosto sus debates tras una pausa iniciada el sábado pasado, después de que se alcanzaron consensos en cuatro de los ocho temas de agenda, entre ellos la rebaja y congelamiento de los combustibles y de alimentos básicos.